¡Hola camarada! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a enseñar otro gameplay más en la Nintendo Switch OLE porque estoy testeando y probando cositas y me apetece enseñaros juegos a ver que tal funcionan en esta consola tanto en el modo dock como también en el modo portátil que es de lo más importante en esta consola en esta ocasión os voy a enseñar que tal funciona Minecraft, que es un juego que mucha gente juega que además tiene crossplay y todas esas historias y voy a ver que tal funciona en el modo dock y también en el modo portátil y llegar a unas conclusiones, aunque la verdad estoy bastante sorprendido con la pantalla de esta consola, ya os lo advierto pero bueno, antes de nada se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los miembros apoyando ahí a tope no solamente viendo mis vídeos antes que nadie sino también con mi chat privado por cierto, decidme, ¿vale? que estoy haciendo, recabando datos, que juegos queréis que os enseñe en la Nintendo Switch OLE vale, estoy echando mi tacito y viendo vuestras peticiones pues os enseñaré un par de juegos más en esta consola voy a conectarlo en el dock y vamos a ver que tal funciona o si hay alguna diferencia notoria en la Nintendo Switch OLE con este videojuego, así que vamos allá pues bueno, ya estamos aquí en el Minecraft para Nintendo Switch y vamos a probarlo en la Switch OLE vale, vamos a crear un mundo y vamos a crearlo sin más y a probarlo, ¿vale? o sea, a crear, así, sin más, ¿vale? para que veáis como tarda y tal eh, tengo que deciros, ¿vale? que yo ya también tengo mis mundos de mis partidas anteriores, de la anterior consola y ya he transferido los datos de la Nintendo Switch antigua a la nueva he hecho un short para que lo hagáis, pues bueno, todos los pasos en un minuto está hecho y os animo a que lo veáis, ¿vale? vamos a dar a continuar, yo quiero jugar, quiero darle a tope y a ver lo que tarda en crear un mundo en este juego, ¿vale? que es eso, lo interesante pues bueno, ya estamos aquí en el Minecraft y vamos a jugar un poquito ¡Eh! me acaba de tocar una selva, ¿en serio? bueno, vamos a probar un poco, aquí tengo una skin un poco raruna tenía yo una skin y al final no, bueno, tengo un mezo robótico o algo así y bueno, me ha tocado un bioma un poco curioso que la verdad en cuanto a me da madera muy bien, pero en cuanto al resto de cosas pues no tan bien, ¿vale? porque es bastante fondoso, así que vamos a coger un poco de madera y a seguir, lo primero de todo, ¿vale? lo que puedo ver en la Nintendo Switch OLED es que bueno, ya ellos dicen que no hay grandes diferencias entre una Nintendo Switch y otra ¿vale? porque se supone que tiene la misma Terra X1, ¿de acuerdo? así que en ese sentido no va a haber grandes diferencias aunque estos vídeos es sobre todo para demostrar tanto con vosotros como conmigo mismo si eso es así o si hay un poquito de extra, ¿vale? si hay un poquito de más pero bueno, yo que sé, yo por probar, ¿vale? ya que tengo la consola, que no quede me decís vosotros en los comentarios si notáis igual o no, hostis, eso acaba de salir ahí la verdad es que en ese sentido bien, vamos a hacer un... ya que estoy aquí vamos a hacer una mesa de casteo, ¿no? ahí pum, vamos aquí, le ponemos aquí y hacemos ahí, y vamos a hacer, pues, yo que sé, un... vamos a hacer una hacha, ¿no? vamos ahí, pum, una hachita, y también un pico, ¿vale? así que venga, ahí estamos venga, fuera, y nos proponemos a cortar la maderica, ahí Minecraft es un juego que puedes disfrutar en cualquier plataforma sea en PlayStation, sea en Xbox, sea en Nintendo Switch aunque lógicamente en Nintendo Switch, por ejemplo, el tema de los chunks en comparación al Xbox Series X, que es la plataforma que también yo juego con el tema de Kiospe y tal, pues, está un poco más limitado, ¿vale? eso es evidente, pero, a ver, estamos hablando de una consola portátil es lo que nos encontramos, además lo bueno de todo esto, ¿vale? es que yo de momento, con todos los juegos que he instalado no he metido aún la microSD que tenía en la otra consola que, la verdad, eso me ha ido bastante bien y con la ampliación, ¿no? que tiene esta Switch OLED de 32 a 64 ahora tiene 64 GB de almacenamiento, pues viene fenomenal voy a, voy a matar a esas ovejas otra vez, que tengo hambre ahí, fuera ahí estamos yo quiero probar todo, ¿vale? quiero, quiero testear y, de hecho, lo que quiero hacer, sobre todo, es el tema de los oscuros cómo es el tema de los oscuros en la Nintendo Switch OLED sobre todo cuando estemos en el modo portátil que eso puede ser muy interesante ya que las pantallas OLED, ¿vale? están muy destacadas no solamente por, por el tema del brillo, que son más brillantes ¿vale? en condiciones externas de, de, de la calle y tal, sino también, pues porque tiene, pues, mayores que, vamos, que los, las sombras se ven muy bien que los oscuros también que lo mismo que, vamos, que tiene mejor, digamos que no se ve tan meanquecino, sobre todo, en las sombras eso puede mola muchísimo en cosas como, por ejemplo las cuevas y, y demás que de momento, pues, no, no encuentro ninguna así que voy a, voy a coger esto a ver, ¿dónde hay una cueva? ahí hay una seta gigante ¿en serio? hay una seta gigante me acabo de encontrar una seta gigante vamos a matar al pollo vamos a buscar una cueva y así os enseño de qué estamos hablando mía ahora me acaban de salir caballos son caballos, ¿no? sí setas gigantes, caballos esto esto fuera de contexto queda muy mal, la verdad matamos al celo también estoy quedando sin comida pero al menos hemos encontrado esto puede ser la cueva, ¿no? por favor vale, vamos a encontrar aquí vamos a coger un poquito de de piedra, ¿vale? para el tema de sacar hierro y todas esas cosas así que ponemos a cafteo cogemos un poco de palitos y cogemos, pues, para esto y también para una pala ¿vale? que puede irnos bien y con esto bueno, también podríamos hacer no, pero es que no tengo podríamos hacer también una un poco de carbón, ¿no? para el tema de para el tema de ir por aquí con el con las antorchas y ver así el tema de la OLED la verdad es que en el resto estoy viendo una similitud en cuanto a optimización puede que haya un poquito mejor de estabilidad pero no sé tampoco aquí tengo ojo de FPS Master eso seguramente habrá comparativas y cosas por el estilo cosa que yo no dispongo así que en ese sentido yo solamente quiero ver si funciona bien y ya como usuario y sobre todo para la gente que tiene miedo de o tiene la curiosidad de si va igual si va mejor si va peor y demás sobre todo tengo ganas de ver ahora en oscuros cómo es esto de hecho vamos a hacer una cosa voy a parar y vamos a jugar en el modo portátil a Minecraft en la Nintendo Switch OLED ¿vale? para ver si esto de los oscuros con la pantalla OLED y tal puede ir muy bien y seguramente sacarle más provecho sobre todo a exteriores y demás así que saco la consola y a ver qué tal funciona y como podéis observar ¿vale? aunque es difícil a lo mejor con vuestras pantallas pero en persona se nota una barbaridad el tema de la pantalla OLED es una pasada por cierto con la pelana podéis ajustar el nivel de la inclinación y eso mola un montonazo ¿eh? miren podéis ponerlo así ¿eh? o lo podéis poner así para que lo veáis más cómodo y más guay y bueno como digo no hace justicia el vídeo ni la webcam porque esto sobre todo se nota a primera vista pero os digo una cosa se ve increíble en la Switch OLED ¿vale? como se ve en Minecraft ¿vale? o incluso cualquier videojuego esta pantalla no solamente por el tamaño que son unas 7 pulgadas no solamente por eso sino también por la calidad de los colores y de los contrastes se nota muchísimo ¿eh? es una auténtica pasada sobre todo esto para jugar en el modo portátil esta consola si sois muy de portátil vais a notar muchísimo la diferencia no solamente por la pantalla sino también por el tema de la peana que es mucho más resistente también el tema del sonido que es una una mejora que se nota ¿vale? no es lo que más se nota pero se nota pero sobre todo lo de la pantalla de verdad es next level tío o sea se nota muchísimo sobre todo en los colores y en el tema del contraste mirad ¿eh? mirad la diferencia y lo que me da pena es que no tenga la capacidad de enseñaroslo con los ojos que estoy viéndolo yo la verdad mirad ahora con el tema de la noche y tal a ver si se puede ver sobre todo el tema de de la Switch OLED ¿vale? que está ya anocheciendo y guau ¿eh? o sea que pasada como se ve esto tío o sea se ve muchísimo tío la diferencia ¿eh? sobre todo cuando lo tenéis en vuestra mano es que la consola se nota más premium en general o sea se nota que la revisión han mejorado algunas cosas que muchos pedían sobre todo el tema del tamaño de la pantalla pero también como que la pantalla la veo un poco más robusta no sé tío es una cosa muy rara pero bueno vamos a poner aquí una luz para que veáis para que veáis el tema de cómo es la OLED y sobre todo pues se nota muchísimo tío o sea se nota muchísimo como menos bianquecino sobre todo la verdad es que esto de Apeana me mola mucho y ajustarlo o sea es que es que mola muchísimo pero bueno así es Minecraft y así funciona Minecraft en la nueva Nintendo Switch OLED como podéis ver el tema de los colores es una barbaridad el tema de que tengas más pantalla mayor contraste el tema de luces y sombras se ve menos bianquecino y se ve con mucho más color y sobre todo para los fans del portátil cada vez me estoy dando cuenta de que es una consola más pensada para el público portátil y bastante irónico teniendo en cuenta que esta tiene la capacidad de ponerse en el modo televisor y también por supuesto en el modo televisor tiene la ventaja de tener mejor conexión a internet ya que tienes el nuevo dock que tienes el tema del Ethernet y así darle un poco de provecho pero sobre todo con los altavoces y también la pantalla los que les gusta el portátil esto va a ser un producto de gran calidad que además lo notas en tus manos pero bueno decidme en los comentarios que juegos que os enseñe más en lo que viene siendo la Nintendo Switch OLED si esto lo habéis visto mejor peor igual que con la antigua Nintendo Switch intentaré hacer más gameplays tanto exclusivos para mimos como no así que decidmelo abajo y los más votados intentaré enseñarlos de alguna forma todo por dejarme un me gusta suscribiros al canal también gracias a los miembros y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego chau Gracias por ver el video.